Semejanza Seré esa división del alma que se refleja en tu cielo Donde una flor duerme en el tiempo Seré ese segundo que oculta la medianoche Y desde lo alto sellaré ese ángulo de nuestra semejanza Donde los pájaros duermen y se vuelven invisibles Y allí, en lo alto, quedarán inmóviles para siempre tus párpados en mi mirada Que aprendieron a volar con tus alas Que jamás dijeron no, ni nunca, frente a mi futuro